¡Hola hermosas! ¿Cómo están? El día de hoy vengo con este bello proyecto para mi hermosa Roser de Cookies Paradise En este caso vamos a utilizar la colección lazos de mis amigarra Así que espero que os encante, que os divirtáis y vamos al lío ya mismo Y vamos a necesitar dos cartones de 12,5 x 15 cm a los cuales les vamos a redondear las esquinas por los cuatro lados Y procederemos a pegarlo en el papel decorado Dejando aproximadamente de 1,5 cm a 2 cm Este otro yo he decidido colocarle dos papeles decorados Así que voy a dividirlo por la mitad a aproximadamente 6 cm Y voy a pegar la mitad de un papel y la mitad del otro Luego eso va a llevar una tirita dorada Así que las uniones no se notaron ¡Gracias! 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 es un poco difícil encuadernar papel decorado con las esquinas redondas pero nada es imposible así que vamos despacito primero marco y ahora sí vamos a hacer unos dientecitos a las esquinas así como lo podéis ver para que esto nos facilite a la hora de pegar y doblar las esquinas como tal no os agobiéis si no os sale a la primera es cuestión de tener mucha paciencia y de ponerle mucho amor al proyecto bueno yo empiezo forrando todos los largos luego los lados y por último dejo los dientecitos de las esquinas veis poco a poco empiezo ahora sí a doblar todos esos dientes que acabamos de hacer todos esos dientecitos si me hace falta cortar un poquito más lo hago pero tenemos que hacer los dientes sin llegar hasta el último hay que dejar aproximadamente 3 milímetros de 2 a 3 milímetros que es lo que tiene de grosor nuestro cartón y así evitamos que se nos vea el cartón por las esquinas y vamos de a poquitos cerrando esos dientes hacia adentro y y y y y y y y No os preocupéis si se os ve el cartón Por la parte de dentro Porque esto va a llevar encima una cartulina básica Y luego por el alrededor le vamos a colocar hilo twine Así que ya veréis que va a quedar súper hermoso Yo ya tengo los dos hechos Ahora voy a colocar la tirita dorada que os comentaba Mide aproximadamente 2 centímetros de ancho Yo la he cortado a todo el largo Pero ya luego le quito el excedente Aproximadamente os tiene que quedar 2 centímetros de cada lado Para poder luego doblarlo hacia adentro ¿Veis? De 2 a 3 centímetros de cada lado Para que nos quede así luego a la hora de doblar Por adentro Voy a decorar con un lacito ¿Veis? Voy a colocar un lacito y un brato Para darle ese estilo más cookie A la parte trasera De nuestro álbumcito Y ahora sí que ya tengo listas las dos tapas Nos vamos al lomito Y para el lomito necesitamos un cartón de 9,5 por 6,5 centímetros El cual vamos a forrar con un trocito de tela Para encodernar nos tiene que medir 13 por 12,5 Del lado de los 13 centímetros Vamos a doblarlo hacia arriba y hacia abajo Vamos a forrar nuestro cartón de esta manera Y los lados los vamos a dejar así tal cual Solo vamos a doblar la parte de arriba y la parte de abajo Así como podéis ver Y nos tiene que quedar de esta manera Ahora vamos a coger un trocito de papel decorado De 6,5 por 12,5 centímetros El cual vamos a plegar a 1 centímetro Y a 1,2 centímetros De esta manera Luego vamos a marcar del otro lado Vamos a plegar la marquita Y vamos a volver a plegar a 0,2 centímetros más Y eso es lo que vamos a pegar en el medio de nuestro lomito En todo nuestro lomito Nos tiene que quedar así Ahora yo he decidido colocar unas florecitas Les voy a poner unos brats Y las voy a colocar alrededor de todo el lomo Y las voy a pasar Luego voy a colocar un trocito de acetato que me va a medir 9,5 por 12 centímetros. Y la voy a plegar a 2 centímetros de cada lado por el lado de los 12. Me va a quedar un arquito de esta forma como podéis ver. Lo encajamos bien en el lomito por el lado de los dobleces. Nos tiene que quedar ese relieve, ese arquito. Y vamos a pegar con bloc. Ahora, si vuestro acetato es de un gramaje más alto, es más grueso, os recomiendo que de las partes de las aletitas, recomiendo que los cosan. Ya que al ser de un gramaje más alto, se os va a resistir a la hora de pegar. Y ahora sí, una vez hecho nuestro lomito tan hermoso, nos vamos a nuestra espina, que es súper fácil. Vamos a coger una cartulina de 26,5 por 7,5 centímetros. Y del lado de los 26,5 centímetros, vamos a plegar a las medidas que os voy a poner en la pantalla. Y ahora vamos a ir doblando, formando unos piquitos, así como lo podéis ver. Doblamos hacia arriba y hacia abajo, formando esos piquitos. En total tenemos que tener cuatro, cuatro piquitos. ¿Veis? Tenemos que tener cuatro piquitos, o bueno, cuatro montañitas, como le queráis llamar, de esta forma. Y una vez tengamos ya todo dobladito, vamos a empezar a pegar las uniones donde se forman los piquitos. ¿Veis? Por detrás voy pegando y voy ayudándome con la plegadera para que quede todo súper bien pegadito. Y así nos tiene que quedar. Una vez tengamos esto, vamos a centrar nuestro lomito con nuestra espina. Vamos a marcar justo en los dobleces del lomo. Vamos a plegar ligeramente para ayudarnos. Y ahora sí, vamos a pegar nuestra espina. Es súper súper fácil y queda súper bonito. Aquí yo decidí ponerle tiritas doradas con papel decorado que ahora vais a ver. Y para eso corté cinco tiritas doradas de un centímetro aproximadamente y cinco tiras de papel decorado de 0,7 centímetros. Decidí coserlas, ¿vale? He cocido tanto las tiritas como las tapas de mi álbum. Es completamente opcional. Sin coser también queda igual de maravilloso. Así que si no quieren coserla, pues tampoco pasa nada. Es solo decoración. Ya pego todas mis tiritas en los espacios de mi espina. Y así de coque nos quedó el lomito con la espina. Ahora sí, vamos a unir las tapas con nuestro lomo. Si tenéis pinzas, vendría fenomenal para que os podáis ayudar a que eso pegue súper bien y no se despegue para nada. Recordad que si ponéis pinzas en papel decorado o en ecopiel, estaría mucho mejor para que no se os marque el proyecto que pongáis un trocito de cartulina debajo antes de colocar las pinzas. Nos ayudamos de la plegadera para que todo quede bien. Muy bien unido y muy bien pegado. Y así nos ha quedado. Mirad, ya va cogiendo forma nuestro proyectito. Ya está quedando de una forma súper súper cookie. Ahora vamos a pasar a decorar nuestra portadita. Y para eso yo troquelé dos círculos, ¿vale? De un troquel que tenía. Luego marqué para cortar mi acetato y también troquelé círculos de goma eva para poder dar ese relieve y poder hacer mi shaker. Si no tenéis troquel de círculo podéis hacerlo también cuadrado, podéis hacerlo también a mano, os aseguro que queda igual de bonito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alrededor voy a colocar tiritas de... De cartulina dorada, de cartulina foil dorada. Y estas tiritas las voy a cortar al mismo grosor de mi shaker. ¿Veis? Ya estoy midiendo la shaker, cuánto mide de ancho y de esa forma voy a colocar yo, voy a cortar y colocar mis tiritas doradas. Y ahora para darle ese toque más cookie, vamos ya a pasar a colocar nuestros diamantitos, nuestras lentejuelas y a convertir en mágica nuestra shaker. ¿Veis? Yo voy... a mí me gusta mucho mezclar, voy cogiendo un poquito de cada cosita que me va gustando y lo voy colocando. En este caso yo decidí colocar la shaker directamente a la portada, pero también podéis trazar un círculo antes de pegar la shaker con otro papel decorado de vuestro gusto y lo podéis hacer de esa forma. Lo pegáis y ya encima con su shaker montadita, pegáis a la portada. Yo decidí hacerlo así tal cual. Me gustaba mucho el papel de fondo de la portada, así que decidí dejarlo de esa forma. Ahora, antes de pegarla, decidí ponerle esos pomponcitos tan bonitos, así que voy pegando por todo el alrededor de la shaker. Y luego ya la coloco y la pego en la portada. Siento que le da ese aire cookie, esos pomponcitos, así que por eso decidí agregarlos. Ya es cuestión que dejéis volar vuestra imaginación si lo queréis hacer igual o si le queréis agregar alguna que otra decoración. Gracias por ver el video. Veis, así de mona me quedó. Ahora sí paso a pegarla. Y así de bella me quedó la shaker. Ahora ya voy viendo qué die-cut se le voy a colocar. Yo primero suelo ponernos por encima sin pegarlos. Voy armando mi composición como me gustaría que quede. Y luego ya los voy pegando. Esa frase me pareció súper bonita y además súper ideal para el proyectito. Ese lacito también es una monada. Y así poco a poco voy armando la composición de mi portada. Aquí ya tenemos todo listo. Mirad qué bonita quedó la portada. Y ahora sí ya vamos a proceder a pegar la cartulina básica en las tapas, en la parte de dentro. Y a cortar nuestras páginas. Y vamos a cortar para las partes de detrás de nuestras tapas, dos cartulinas blancas de 14,5 x 12,1 cm. Y ahora sí vamos a proceder a nuestras páginas. Y para nuestras páginas necesitamos cuatro cartulinas blancas de 14,5 x 12,5 cm. Y cuatro cartulinas de 15,5 x 13,5 cm. A las de 15,5 x 13,5 cm les vamos a hacer un plegado del lado de los 15,5 cm. Vamos a plegarlas a un centímetro. Y por el lado de los 13,5 cm vamos a plegar solo de un lado a un centímetro también. Nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a cortarle las esquinas, vamos a troquelar las esquinas, las cuatro esquinas redondas. Y a cortar el excedente de nuestra solapita. Y una vez tengamos las cuatro ya plegadas y troqueladas, vamos a pasar a pegar nuestra cartulina de 14,5 x 12,5 cm encima. ¿Veis? Solamente echamos pegamento a las solapas y pegamos nuestra cartulina. Hay que asegurarnos que todo quede bien pegado y bien encajado. ¡Veis! 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 Gracias por ver el video. Y de esta forma con la apertura hacia el lado y hacia arriba es que vamos a pegar nuestras páginas a nuestra espina. Vamos a echar pegamento en la parte de la pestañita de la espina y pegamos. ¿Veis? Yo he hecho un hilito de pegamento en la apertura que va hacia la pestañita, he hecho pegamento en la pestañita y pego. Asegúrense de que todo encaje perfectamente y de que nos quede una más arriba y otra más abajo. ¿Veis? Las aperturas, las únicas aperturas que nos tienen que quedar son las que veis en la parte de arriba. Ahí vamos a colocar ahora unas tarjetitas que vamos a hacer con cartulina rosa. Ahora vamos a pegar la cartulina que va en la parte interior de las tapas de esta manera. La cual hemos troquelado previamente también las cuatro esquinas. ¿Veis cómo va tomando forma? ¡Qué bonito se va viendo nuestro álbum! Y ahora sí ya tenemos todo súper bien pegadito. Así que vamos a proceder ya a cortar las cartulinas rositas que van a ir en la parte de arriba, que van a servirnos de tarjetas. Y vamos a cortar cuatro cartulinas rosas de 13,5 x 12 cm. 13,5 x 12 cm. Las cuales vamos a troquelar de las cuatro esquinas. Vamos a dejar redonditas las cuatro esquinas. ¡Gracias! 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 Veis que van encajando a la perfección en cada bolsillo. Y ahora sí, para poner más hermoso nuestro álbum, vamos a colocar en las dos tapas, en la parte interna, así como lo podéis ver, voy a colocar hilito twine. Esto es completamente opcional. Yo lo coloqué porque me parece mucho más bonito de esta forma. Y el trabajo queda un poquito más prolijo. Voy por todo el alrededor, tanto de una tapa como de la otra. Veis que así de bello nos tiene que quedar. Y ahora sí, ya procedemos a cortar nuestro papel decorado para las páginas y lo vamos a cortar a 14 x 12 cm. Yo ya los tengo cortaditos y también decidí coserlos por el alrededor. Y ahora sí, ya procedemos a pegar todos nuestros papeles decorados. ¡Gracias! 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 Y así de hermoso nos ha quedado nuestro álbumcito. Yo coloqué en la parte de arriba, en la parte de las tarjetitas, los diecards, de esta manera, con un troquel pequeñito de una flor, para que sean como si fueran unas pestañitas que salen de nuestras tarjetas. Y ahora voy a pasar a decorar un par de páginas para que vean cómo queda de mágico. Y estoy cortando dos fotitos. Obviamente no podía faltar en este álbumcito misa, mi hermosa, que es la creadora de estos hermosos papelitos. Los cuales podéis encontrarlos en Cookies Paradise. Y a mi Gigi preciosa, que siempre la tengo presente en el corazón. Y yo lo he decorado de una forma súper fácil. Les he puesto un bordecito de cartulina fue en dorada. Para dar relieve, le voy a colocar un trocito de cartón de 2 milímetros en la parte trasera. Y voy a adornar con unos like-ups de la colección. A los diecards suelo poner también un trocito de goma eva detrás, para dar relieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero os hayáis divertido muchísimo. Espero os haya gustado. Os mando un beso infinito. ¡Muach! Y conmigo hasta la próxima. ¡Adiós! Gracias por ver el video.